También a través de Teleurban los acompañamos sus amigos de Joya 93.7. Aquí está la doctora Chayo. Bienvenida, Chayo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues hoy vamos a platicar de todo este esquema que tiene que ver con las vacaciones. ¿Así es? Cómo afecta nuestra vida, cómo altera la vida de la familia. Porque, bueno, tienes a los chicos allí y el mundo continúa. No es que todo el mundo se vaya de vacaciones al mismo tiempo, Chayo. Vacaciones no es o no debe de ser sinónimo de gastar. Lo que no se tiene, peor tantito. Bueno, pero por mucho, peor tantito. Segundo, ¿de qué salimos de vacaciones? Salimos de vacaciones de la cotidianidad de la vida escolar. Eso es de lo que salimos de vacaciones. Hay quien podrá también cambiar su cotidianidad en términos de irse a otro lugar, irse a la playa, irse a visitar a la tía, a la abuelita, en fin. Pero en realidad lo que estamos rompiendo es la cotidianidad en horarios en los que nos levantamos, en horario de ir a dormir, en el tipo de actividad académica que tus hijos hacen. Y esa parte es muy importante. Pero no por eso tenemos que dejar de reglamentar de alguna forma los espacios recreativos, especialmente videojuegos. Sí, videojuegos y desveladas de la mano de los videojuegos. Sí, sin duda alguna. Sí tenemos, y ellos tienen, los hijos, derecho a flexibilizar de alguna manera ciertos tiempos. Pero eso no tiene por qué ser la justificación estar de vacaciones para estar conectados todo el tiempo al videojuego. Por una razón muy simple. Los videojuegos están detonando en el cerebro de manera artificial la producción de adrenalina y endorfinas. Y un cerebro que está constantemente sobreexcitado va a generar y a detonar en ellos una alteración que puede dar lugar a una serie de trastornos en muchos sentidos que es perjudicial para la salud. Así es que una cosa es que aumentemos tiempos y otra cosa que sea la única actividad que los niños y los adolescentes tengan que realizar. Estamos asumiendo que todos son alumnos de excelencia y que todos salieron perfectamente bien al final del curso escolar. ¿Qué pasa si no? Sin duda alguna vamos a necesitar algunos días de la semana dar algunos espacios de repaso para que cuando entren a la escuela no entren completamente desconectados. Ya saben que estamos en Joya 93.7 todos los días. Yo desde las cinco y media de la mañana y hasta la una. La doctora de una a tres. Y también aquí contigo en Teleurban. Hasta la próxima.